Fantástico, te acabas de comprar tu primera Leica. ¿Y ahora qué? ¿Qué cristal le pones delante? ¿Un Sumicron? Sí, podría ser la primera opción, pero cuando miras los precios flipas. ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ahora te lo cuento. Pues esto se trata, ni más ni menos, que de un Voigtlander 50mm f2 Apo. Si no estás muy familiarizado con el mundo de la fotografía, puede que esta marca te suene rara. Por lo menos es difícil de pronunciar. Pero en cualquier caso, estate tranquilo. Esta marca nació nada más ni nada menos que en 1756 en Viena. Bueno, pues aquí estamos probando este Voigtlander 50mm f2 Apo. ¡Vamos a por él! Pues esta marca es una de las que más contribuciones relevantes ha hecho al mundo de la fotografía en los siglos XIX e incluso XX. Y lo bueno que tiene es que esta experiencia fabricando cristales y fabricando ópticas le permite traerte objetivos como el que te muestro a continuación, el cual tiene una calidad brutal. Y lo bueno es que sin ser barato, que no lo es, puedes conseguir un 50mm f2 con una calidad exquisita por una fracción de lo que cuesta el Sumicron por poco menos de la mitad. Y estarás viendo algunas fotos tomadas con él, en las cuales he utilizado el Cine Steel 400D, y esta Leica M6 que me ha dejado mi amigo Alex. Y paso a contarte un poco de la experiencia de fotografía de calle con ambas cosas, con la Leica y con la óptica fantástica. Y pese a que el exposímetro de la M6 funciona a las mil maravillas, la verdad es que estoy tirando... ¡Wow! ¡Sani Sixteen! Y es que parece que las cámaras manuales, cuando funciona todo el manual, sean más lentas, pero yo creo que es al contrario, al final estás ejecutando función de lo que ves, y si lo que ves lo tienes puesto ya en la cámara, lo tienes en su set, por decir de alguna manera, es súper rápido, casi no tienes ni que enfocar, entonces, bueno, para la Street, la verdad es que esta M6 se postura siempre como una gran opción. La verdad es que me estoy quedando alucinado con lo suavecito, lo battery smooth, como dicen en inglés, que funciona el barril, que funciona todo, la óptica es francamente buena y estoy deseando ver los resultados. Y la verdad es que los resultados son excepcionales, da igual que dispare a f16, a f8, que a f2, el lente tiene una definición tremenda. Trabaja con una precisión encomiable, es del tamaño justo, no es ni muy grande ni muy pequeño, sí que es verdad que el submicron es un poquito más pequeño, pero como os decía antes, es súper suave en el manejo, el arillo de los diafragmas funciona francamente bien, es lo suficientemente duro como para notar los clics, lo suficientemente suave como para que no te cueste de girar, y el anillo de enfoque es brutal, simplemente brutal. Y si te preguntas lo que es una lente APO, APO cromática, es un tipo de lente generalmente fotográfica, que tiene una mejor corrección de la aberración cromática y esférica, que las mucho más comunes lentes acromáticas, es decir, tiene una calidad brutal, en resumen. En fin, espero que te haya gustado el vídeo, si fue así, como siempre, déjale tu like, suscríbete al canal porque vienen cosas, os lo vengo avisando, hemos hecho 5.000 miembros en la familia Camp San Mori, lo vamos a celebrar, y sin más, os mando un abrazo grande a todos y paz.